Hola, ¿qué tal? En este nuevo vídeo les voy a presentar una nueva decoración en mis uñas. Vamos a empezar rápidamente, los materiales como siempre, los productos que utilizo son de la LA Colors, el número NP324, también de la LA Colors NP319 este es un marrón bien oscuro, este es como un café latte bastante clarito, unas pequeñas decoraciones en dorado son pequeñísimas bolitas doradas, como de un milímetro, esta vez voy a utilizar el Top Coat UV para sellar la decoración, acetona, algodón y un dotting tool como siempre ya realicé nueve de mis uñas, esta es una decoración en leopardo he llamado leopardo porque son las manchitas del leopardo, no sé si se aprecian entonces ya he puesto una base, dos capas del café claro en esta uña vamos a poner una más porque es bastante clarito ponemos una capa más y procedemos con el marrón oscuro o chocolate bien oscuro hacer manchas en la uña como si fuera la piel de un leopardo solo pequeñas manchas, manchitas así, no tiene que ser nada simétrico tapamos luego con el café bajito vamos a limpiar bien la brocha la ponemos a un lado, la separamos y con la parte más finita del dotting tool la bolita más finita vamos a agarrar unas gotitas una gota, perdón y vamos a colocarlas sobre las manchas chocolate que ya hemos hecho con mucho cuidado pequeñísimas tratando de hacer formas no que sea simplemente una gota hacemos formas asimétricas para dar la simulación de la piel del leopardo ok tenemos acetona limpiamos el dotting tool lo separamos tapamos el líquido porque así no se seca y les muestro les muestro acá como quedó ok tenemos entonces las decoraciones en dorado estas pequeñas bolitas vamos a tomar unas cuantas bolitas y las distribuimos en la parte que queda abajo de las manchitas la parte que está llegando a la base de la de la uña aquí no vamos a llenar la uña de la decoración en dorado sino que vamos a poner esparcidas por sobre toda la uña unas 6 o 7 las que quepan vamos a proceder agarramos una por una y las distribuimos por la uña son bastante difíciles agarramos la uña de acá ponemos aquí ponemos otra acá otra por acá vamos a poner una más para finalizar recuerden que no llenamos no llenamos todo la uña de esta decoración solamente ponemos aquí en el centro para darle un poquito de brillo para finalizar y sellar la decoración ponemos una base de una capa de top coat V y la curamos por 3 minutos en la lámpara y y Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Vamos a poner como trabajamos con el V Top Coat y la lámpara Vamos a poner alrededor de las cutículas el aceite para hidratar las cutículas Porque la luz ultravioleta pues las reseca un poco Aquí vamos a colocar aceite de cutícula alrededor Dando un ligero masajito Tapamos Damos un masajito en nuestros dedos Nuestras cutículas Y este es el resultado final Espero que les guste Es imitación de piel de leopardo Por los colores pues se puede combinar con diferentes Podemos utilizarlo una o dos semanas Combinarlo con diferentes tuendos Ok, espero que les haya gustado nuevamente Y muchísimas gracias por visitar mi canal ¡Chau!